Seguimos con esta serie de problemas, de razones de cambio relacionadas donde tenemos que utilizar triángulos y teorema de Tales. El primero que te grabé es el del tanque invertido en forma de cono y ahora estamos con este. Muchachos, estos son comunes en los libros de texto, en los exámenes y tenemos que saber cómo el truco, cómo el ataque, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Vamos leyéndolo. Un farol se encuentra en lo alto de un poste. El poste es de 16 pies de altura, ¿de acuerdo? Hay un niño que tiene una estatura de 5 pies y se aleja del poste a una velocidad, ¿verdad? Va caminando y se aleja a una velocidad de 4 pies por segundo. Entonces, ¿con qué rapidez se mueve la extremidad de su sombra? Obviamente la sombra va más adelante que él si tiene el poste atrás, cuando él se encuentra a 18 pies del poste. Entonces, yo creo que nos conviene hacer un dibujo, como siempre en estos problemas, para tratar de entenderlo, ¿no? Entonces aquí tenemos farolito que alumbra... Entonces ahí está la calle, la calle. Farolito, ¿no? Entonces el farolito está a qué altura? 16 pies de altura. Este no cambia, muchachos, entonces no me da miedo ponerlo, porque aunque hay movimiento, este se mantiene fijo. Entonces el farolito, ¿verdad? Entonces el farolito emite su luz hacia todos lados y hay un niño por aquí que se está alejando, va caminando muy a gusto y se está alejando, ¿verdad? Este... en esta dirección del poste. Entonces, obviamente, el poste refleja una sombra y esa sombra se va a ver manifestada aquí en el piso, ¿verdad? Entonces, este... hay una extremidad de la sombra, que sería este punto de aquí, y nos están pidiendo con qué velocidad se desplaza la extremidad de la sombra, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir... ya entendiste que el niño se va moviendo en esa dirección, ¿verdad? De hecho, déjame poner aquí una flechita. Podemos hablar de la estatura del niño. El niño tiene una estatura de 5 pies, ¿verdad? No, pues ni la flechita, muchachos. Aquí tenemos que poner el 5. También no me da miedo poner esta cantidad, porque aunque hay movimiento, la estatura del niño no cambia. Entonces la vamos a mantener constante, ¿ok? ¿Qué más sabemos? Sabemos que el niño se aleja del poste a una velocidad de 4 pies por segundo. Miren, cuando hay velocidades, hay distancias involucradas. Entonces voy a anotar aquí 4 pies por segundo, ¿verdad? Entonces, este... ¿de qué se trata? Pues hay una distancia que cambia con el tiempo. Entonces esto debe de ser una derivada. Pero ¿derivada de quién contra el tiempo? Ah, es que necesito una variable para que me mida esa magnitud, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si el niño se mueve en la dirección alejándose del poste? Vamos a considerar una variable que se llame X, por ejemplo, que vaya desde donde se encuentra el niño hasta la base del poste. Entonces podríamos decir que conforme el tiempo aumenta, la magnitud de X también aumenta. ¿No? Entonces podríamos decir que esta es la velocidad del niño diferencial en X o derivada de X con respecto de T. ¿Verdad? Ok. Entonces, vamos a ver cuál es la pregunta. La pregunta es, ¿con qué rapidez se mueve la extremidad de su sombra cuando él se encuentra a 18 pies del poste? Este es el instante. Entonces, de una vez lo pongo entre paréntesis para no engolosinarme y tratar de sustituirlo demasiado pronto. Entonces, ¿con qué rapidez se aleja la extremidad de su sombra? Otra vez, muchachos, si hablamos de rapidez, hablamos de una derivada, en este caso también con respecto de tiempo, pero necesito una variable. Es decir, si es una velocidad, tiene que haber una distancia en este caso, ¿no? Entonces, es la extremidad de su sombra con qué rapidez se está moviendo. Necesito una magnitud para medir distancia. Y no puede ser X, porque X no es la extremidad de la sombra, es la base de la sombra. ¿Verdad? Entonces, voy a poner una segunda variable que se llama Y, que vaya desde la base del poste hasta la extremidad de la sombra. ¿No? Entonces, quiere decir que tengo DX en DT, pero me falta DY en DT. ¿Te queda claro? O sea, para medir la rapidez de cómo se mueve la extremidad de su sombra, necesito una distancia, en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la derivada de Y con respecto de T es igual a Watt en el instante en el que ¿quién mide 18 pies? A dice, cuando él, ¿el quién? El niño. Entonces, cuando el niño se encuentra a 18 pies de la base del poste. Entonces, si es el niño, ¿quién te figuras que es 18? ¿X o Y? Pues tiene que ser X, muchachos, porque X es hasta el niño y Y es hasta la sombra. ¿Ok? Entonces, vamos a decir cuando Y, perdón, te estoy diciendo, como te digo, es para ver si estás poniendo atención. Cuando X es igual a 18 pies. Y lo meto entre paréntesis para no sustituirlo demasiado pronto. ¿Vamos bien, muchachos? Ok. Entonces, ya tengo, como quien dice, la esencia del problema. Bueno, tengo el dibujo, tengo la variable que me dan y la variable, que en este caso es una derivada, que me piden. ¿Ok? Entonces, hay que hacer parientes. Recuérdate, una vez que tienes claro a quién quieres y a quién tienes, tienes que hacer parientes a esta X con esta Y. Pues, obviamente, no lo vas a encontrar tan fácil en las fórmulas geométricas. Pero sí nos podemos apoyar en la proporcionalidad de los triángulos. ¿Sí? Entonces, fíjate, vamos a tener un triángulo grande, que voy a poner, a lo mejor, con un cuadrito, a ver si nos quiere hacer el favor. Vamos a tener un triángulo grande, que sería este. Este es su cateto grande. Vamos a decir más bien su cateto vertical. Y este es su cateto horizontal. ¿Lo ves? Entonces, es este triángulo con esta hipotenusa en línea punteada. ¿De acuerdo? Y vamos a tener otro triángulo, que lo voy a poner con rojo, que es este de aquí, en donde está el niño y su sombra. ¿Lo ves? El niño y su sombra. Y esta es su pequeña hipotenusa. ¿Sí? Entonces, no sé si me compras la idea de que estos son triángulos semejantes. Déjame dibujar la hipotenusa del triángulo grande. ¿Sí? Entonces, fíjate, cateto vertical, cateto horizontal. ¿Ok? Y entonces, proporcionalmente, tenemos cateto vertical y cateto horizontal. ¿Y por qué? ¿Por qué les marco eso? Pues, ¿por qué quiero hacer parientes dos catetos, muchachos? No hay otra forma. No puedo usar cero, coseno, tangente, para hacer parientes el cateto de un triángulo grande con el cateto de un triángulo chico. Y me vas a decir, Christy, pero ni siquiera tienes ese cateto. Ah, es que podríamos decir que este catetito que yo ando buscando es la resta de esta magnitud menos esta. ¿Estás de acuerdo? Repito, para este catetito, estamos hablando de la resta de esta magnitud menos esta. Entonces, déjame marcártelo aquí. El cateto que yo ando buscando podría ser Y menos X. ¿Sí, muchachos? Entonces, yo quiero hacer parientes a X con Y. ¿Ok? Pues, ¿qué les parece si podamos decir cateto grande es a cateto chico, tal y como cateto vertical grande es a cateto vertical chico? ¿Ok? Entonces, a ver, si me explico, podríamos decir Y es a... Esto de aquí, ahí te va. Bueno, Y es a Y menos X, tal y como 16 es a 5. ¿Va de nuevo? Entonces, el horizontal del grande es al horizontal del chico, tal y como el vertical del grande es al vertical del chico. ¿Sí? Que no, que esa no me gustó. A ver, pues, puedes hacer otra, ¿no? Puedes hacer cualquier proporción que te haga sentido. Por ejemplo, podrías decir 16 es a 5, tal y como Y es a Y menos X. ¿Verdad? ¿Qué les parece si nos quedamos con esta? Nos quedamos con esta porque le puedes buscar mil maneras y te van a salir porque se guarda la proporcionalidad. ¿Y por qué se guarda la proporcionalidad? Pues, chécate. Este ángulo para el triángulo grande es el mismísimo ángulo que para el triángulo pequeño. Además, muchachos, ambos tienen ángulo recto aquí y además este ángulo es el mismísimo que este. ¿Verdad? Entonces, no hay problema, guarda proporcionalidad. Vamos echándole galleta aquí porque necesitamos Y en función de X y como que no está muy despejada que digamos. ¿Verdad? Entonces, ¿les parece un paso de la muerte? Pasamos este para acá multiplicando y este también viene empacado en un paréntesis. Entonces, este va a quedar 5Y es igual a 16 que multiplica a Y menos X. Por lo tanto, me quitaré el borrador. Esto será lo mismo que 5Y es igual a 16Y menos 16X. ¿Ok? Entonces, ¿queremos despejar una de las dos? La que sea. ¿Qué te parece si despejamos la Y? Entonces, pasamos restando, bueno, más bien este al revés, ¿no? Vamos a decir que el 16X se viene para acá, el 5 se viene para acá y el 16 se queda ahí donde estaba. ¿Te fijas? El 16 se queda donde estaba, el 5 viene a acompañarlo y el menos 16X se viene para acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar, muchachos? Entonces, nos va a quedar que 16X es igual a 16 menos 5, pues a ver si nos dan 11. Y entonces, al despejar la Y nos va a quedar que el 16 onceavos de X es igual a Y. Entonces, ya tenemos una relación que hace parientes a Y contra X en este contexto. Si te fijas, ¿por qué abusado? Porque luego nomás hacemos las cosas por hacerlo si no las razonamos. La Y lleva una relación lineal con respecto a la X. ¿Qué quiere decir lineal? Pues que el exponente máximo es 1 y que no trae denominadores, ¿sí? Entonces, esto es como una recta. Entonces, vamos a derivar con respecto del tiempo y vamos a encontrar la derivación implícita para tratar de buscar de Y en de T. ¿Sí? Entonces, mi siguiente paso, muchachones, va a ser derivar, ahorita me quito, con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, vamos derivando con respecto del tiempo. Constante multiplicando, se queda esperando. Entonces, 16 onceavos se quedan esperando. La derivada de X con respecto del tiempo, le puedes poner X' pero yo te recomiendo que pongas de X en de T. ¿Ok? El igual no se deriva. Y luego la derivada de Y con respecto del tiempo, puede ser Y', pero en este caso nos conviene de Y en de T. Pues ya está. Ahora, lo único que tendrías que hacer es sustituir los valores que ya conoces. Tú andas buscando de Y en de T. Te dieron de X en de T y ya nada más tienes que sustituir el instante. Oye, Cristi, pero no hay dónde sustituir el instante. Yo quiero venir y poner el 18 aquí y no hay dónde ponerlo. Ah, ¿qué quiere decir? Es decir, que la variación es constante. Es decir, no le importa el momento. La velocidad del extremo de la sombra siempre va a ser la misma. Y va a ser la multiplicación de estas cantidades. A eso me refería con que era una relación lineal. Entonces, no te importa en qué momento esto suceda, la velocidad de la sombra siempre va a ser la misma, siempre y cuando la velocidad del niño se mantenga constante. ¿De acuerdo? Entonces es directamente proporcional a la velocidad del niño. Entonces no hay dónde sustituirlo. Te quedaría entonces que 16 onceavos, que multiplica la velocidad del niño, es de 4 pies por segundo, y eso te va a dar la velocidad del extremo de la sombra. 16 por 4 son 64 onceavos y esa es la de Y en DT. Yo hice las operaciones, no las hice muchachos. Un poquito más de 6, ¿verdad? Y esa sería la velocidad de la sombra, la derivada de Y con respecto de T. ¿Y qué unidades va a tener, muchachos? Pues las mismas que tiene DX en DT, que son 10 por segundo, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esto está en 10 por segundo. Y ese va a ser nuestro resultado. Gracias.